¿Sabías? Bueno, se logró un empate hoy, muy difícil, partido, si es por punto, creo que estábamos no caos. Sí, sí, un partido duro, un equipo que es candidato, que siempre trata de proponer, pero bueno, tampoco lo dejamos hacer su juego y bueno, ya pasaron los minutos y bueno, tuvimos que también cuidar el cero en nuestro arco y bueno, y de ahí tratar de crear alguna situación. Había que multiplicarse hoy, correr, había que multiplicarse, correr y meter. Sí, 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 hay veces que se necesita el esfuerzo y no cometer errores propios para que los rivales no nos conviertan. Sí, el malo de Atlanta tenía una posibilidad de utilizar, ir por la punta donde estaba el 4, que se mandaba al ataque y después no llegaba para cubrir. Sí, sí, yo creo que, bueno, el 3 también pasaba mucho al ataque. Por eso, se iban los dos y después tenían que cubrir el 6 y no llegaban, tenían que pegar. Sí, yo creo que, bueno, ese era uno de los puntos, pero bueno, pudimos crear alguna situación que otra, ellos también y bueno, yo creo que el empate fue justo. Fue justo, creo que pegaron los 3 tiros en el palo. Sí, pero nosotros también tuvimos alguna y bueno, el partido se dio así, ellos tuvieron esa clara que bueno, por ahí fue un error nuestro, pero bueno, lo bueno es que no convirtieron. Bueno, esto da un poquito de aire, un poquito de confianza para lo que viene. Sí, sí, yo creo que sí, porque por más de esas dos jugadas de palo, yo creo que ellos no nos pasaron por arriba y bueno. No, ellos abrían bien a las puntas, tenían un lanzador que se la ponía en el pie. Tenían muy buenos lanzadores y los cambios de frente yo creo que nos complicaban un poco para llegar a la marca y bueno, por eso también llegaron esas dos situaciones que tuvieron. Bueno, te agradecemos mucho y vas a seguir tabulando. No, gracias. Gracias a vos, esperá que le voy a decir a los muchachos de Tigre. Chau muchachos de Tigre, les sacamos dos puntos hoy.